50, izquierda 3 menos, seguida derecha 4 con F50 Derecha 7 fondo, sigue Fernando, mucho derecha 3 menos pronto 80 vistos, Fernando, mucho izquierda 3 menos Muy seguido de pronto derecha 4 con F60 Derecha 4 con F50 Derecha 5, muy seguido Fernando, mucho izquierda 3 menos menos 80 Derecha 5, seguido Fernando, mucho izquierda 3 menos menos, patina 3 menos menos, patina, muy seguido derecha 3 menos 50 3 menos 50, Fernando, mucho izquierda 2 más Seguida derecha 3 menos con F70 Izquierda 5, muy seguido Fernando, mucho derecha 3 menos Muy seguido de Fernando, mucho Tarde derecha 3 menos, zorra, tarde derecha 3 menos, zorra 60 Frenando mucho izquierda 3 menos menos y bajamos 60 Izquierda 6 fondo, 70 Frenando poco derecha 4 menos menos, con F Frenando poco derecha 4 menos menos, con F Seguida izquierda 7 fondo Muy seguido de Fernando, mucho derecha 2 más, zorra Fernando mucho derecha 2 más, zorra 20 Izquierda 3 menos y bajamos 60, 3 menos y bajamos 60 Tarde derecha 3 menos con F, muy seguido de izquierda 7 fondo, 80 Frenando mucho derecha 3 menos menos, 50 Izquierda 4 media con F, Tim Fin, seguido de derecha 6 fondos, seguido de izquierda 7 fondo, 50 Frenando mucho, ojo frenada derecha 2 más Muy seguido de izquierda 3 menos, Tim Muy seguido de derecha 6 fondos, seguido de izquierda 4 con F, 60 Situar tarde derecha 3 menos menos, 60 Frenando mucho izquierda 3 menos, seguido de aguantar Derecha 2 más Frenando mucho izquierda 2 más Seguido de derecha 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!